Vemos todo, espíritu de la cintiobra, vamos contra todo principado, contra todo gobernador, contra todo potestad, vamos contra todo mundo, es sincero, guerrero, adivino, encantador, santero. Hoy nos declaramos, Señor, hoy declaramos la victoria tuya, papá. Hoy declaramos el fuego de tu espíritu. Hoy declaramos, Señor amado, que la gloria potera es mayor que la primera. Hoy declaramos, Señor, y nos movemos bajo el cielo, abiertos, papá. Alramas y tatalabasó, alramas y tatalabasó, hurra, maya, quien la llevazó, maya. Poder de Dios en el nombre de Jesús, poder de Dios en el nombre de Jesús. Si puede darle palmas, comienza a darle palmas al Señor, vamos darle palmas al Señor. Ya se abre ahora los cielos, comienza a abrirse los cielos en el nombre de Jesús. El ejército de Dios ya ha descendido. ¡Ramás! Sigue, 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 sigue dandole palmas. Sigue dandole palmas. Vamos, vamos, traete el avivamiento de la casa. Vamos, traete ese avivamiento. Ay, rabasó, amaya. Vamos, sabana. Rabá. Shanta, rabababasó. Shanta, ribarabasó, amaya. Hoy declaramos la victoria de Cristo. Hoy declaramos la victoria de Jesús. Hoy declaramos que caminamos bajo el cielo sabiendo. La iglesia está dispuesta. Shabbat. Tu gloria en ese lugar. Sigue dandole palmas. Sigue dandole palmas. Sigue dandole palmas. Algo, algo grande va a pasar. Sal, sal. Acércima la victoria. No moren написиса naturalea Yahweh el padre de Él Shalom Y a la palabra Diré, diré, adoré, se manifestará, díselo una vez más, Yahweh, la paz, Elohim, Shabbat, diré, adoré. Adoré, se manifestará, Yahweh, la paz, Elohim, Shabbat, diré, adoré, se manifestará, díselo una vez más, Yahweh, la paz, Elohim, Shabbat, diré, adoré, se manifestará. Santo, aleluya, yo veo los cielos abrirse en este lugar, que hermoso, gloria a Jesús, cada nube se disipa y comienza a abrirse, gloria a Dios. Si le adoran, si le adoran, Él se manifestará, si le llamas, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoran, Él se manifestará, si le llamas, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoran, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoran, Él se manifestará, si le llamas, Él se manifestará. Si le adoran, Él se manifestará. Si le adoran, Él se manifestará. Se le llamas, Él se manifestará, yaweh, la paz, Elohim, Shabbat, diré, adoré, se manifestará. Si le adora, si le adora, que se manifestará Si le llaman, que se manifestará Si le buscan, que se manifestará ¡Oh, oh, oh! Él se manifestará, si le llamas, él se manifestará, si le buscas, él se manifestará. Vamos, dísela conmigo, si le adora, él se manifestará, si le llama, él se manifestará, si le buscas, él se manifestará. Dísela una vez más, si le adora, si le adora, él se manifestará. Si le llama, él se manifestará, si le buscas, él se manifestará. Si le adora, él se manifestará. Dísela una vez más, si le adora, él se manifestará. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim. Yahweh, Yahweh, Adonai, se manifestará. ¡Fuertes las palmas para nuestro Señor Jesús!